Dado el cumplimiento del compromiso número 11 de los 18 en la unidad habitacional Loma Bella, el alcalde de Puebla, Antonio Galifayad, encabezó la realización de una jornada de servicios Progreso a tu Colonia, en la que se da asesorías legales, así como chequeos médicos a los habitantes de esta unidad. Muchísimas gracias notaria, le agradezco muchísimo y dele también las gracias a todos los notarios de la ciudad y del estado por esa solidaridad y ese trabajo. Este trabajo que venimos realizando de ayuntamiento a la puerta de tu casa o Progreso a la puerta de tu casa, se sumaron como ustedes saben hace muchos meses y se firmó un convenio con el gobierno municipal por parte del notariado para que estén presentes como el día de hoy en cada una de las jornadas. Y gracias a eso se han agilizado la entrega de escrituras, se han agilizado la entrega de certificados urbanos y se han reducido materialmente lo que eran los gastos de escrituración. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.